El jugador es un jugador muy agresivo, muy difícil en estas circunstancias, pero muy contento por la victoria. Por la entrega que tuve en la cancha y para adelante. Ahora tiene Schwanke, un aniversario muy complicado. Ya estoy entre los 50 del mundo. ¿Qué tiene que hablar sobre él? Sí, creo que un rival muy duro, como todos. Creo que todos están muy bien preparados. Y bueno, ahora disfrutar un poco de este partido y luego pensar en Muenes. Gracias.